¿Cómo son tus habilidades de escucha español? Primero, verás una imagen y escuchar la pregunta en español. Luego viene un diálogo corto. Escúchate de cuidado y vea si puedes responder correctamente. Te mostré la respuesta al final. Un hombre está hablando con un empleado de la tienda. ¿Qué camisa va a comprar? ¿Qué camisa cree usted que es mejor, la blanca o la azul? Bueno, yo creo que la azul estará bien. Le va bien con su chaqueta gris. ¿Usted cree? Pero no se ve bien con mi corbata roja. ¿O sí? Bueno, sí, estoy de acuerdo. Bien, entonces me llevaré la blanca y no la azul. ¿Qué camisa va a comprar? Un hombre está hablando con un empleado de la tienda. ¿Qué camisa va a comprar? ¿Qué camisa cree usted que es mejor, la blanca o la azul? Bueno, yo creo que la azul estará bien. Le va bien con su chaqueta gris. ¿Usted cree? Pero no se ve bien con mi corbata roja. ¿O sí? Bueno, sí, estoy de acuerdo. Bien, entonces me llevaré la blanca y no la azul. ¿Estás bien? Espero que aprendas algo de este curso. Déjame saber si tienes alguna pregunta. Nos vemos la próxima vez. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!